¿Cuál es el resultado positivo para seguir luchando por la competencia? Es un rival muy difícil y tiene muchos partidos invictos, así que bueno, tenemos que hacer un partido sumamente estratégico como el de hoy e intentar sacar un buen resultado para llegar con vida al último partido. No hemos podido hablar porque todo ha sido muy rápido, pero bueno, ya tenemos tiempo para hablar con todo el equipo, ver los videos y mejorar para siempre. Yo siempre estoy satisfecho, disfrutando del fútbol, que es un privilegio para mí, es una bendición, soy un privilegiado poder disfrutar de ese tipo de partidos y nada, contento. Proba tu chocolate favorito hecho galleta, cremas Choice Pozuelo, no te las podrás sacar de la cabeza, probalas.